Y es la hora de que suene un vallenato sabroso, el de Johnny Van Escorcia. ¿Dónde están esos aplausos? Muy buenas noches, Cartagena. Y que se prenda la fiesta. Dice que había perdido mucho, que a este varón irrespetaba. Ay, es donde yo me pregunto, ¿dónde quedó la que me amaba? Y no se vale eso, no se vale, pelaste el cobre en un segundo. Sé que voy a recuperarte, de estas me paro, te lo juro. Y esa fue, y esa fue, la mala jugada. Ya pa' qué, ya pa' qué, pa' volver contigo. Yo confié, yo confié, ciego en tu mirada. Y ese fue el premio mayor, cuando más te amaba. ¿Cuántas veces lo habrá hecho en la vida? Y no se ve que mi cuenta me daba. El destino cobrará tu mentira, pa' que pagues esa mala jugada. El destino cobrará tu mentira, pa' que pagues esa mala jugada. Dice que habías bebido mucho, que a este varón irrespetaba. Ay, es donde yo me pregunto, ¿dónde quedó y dónde está mi gente arriba? ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Años, yo quiero saber dónde está la gente y hoy se vino de amanecida, la gente que se vino de amanecida con la manito arriba Así, 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 así ¡Una bulla! ¡Gracias! Tanto fue que me aconsejaste y que tú llegarías temprano y yo por motivos de viaje no te pude estar acompañando Y no se vale eso, no se vale penas del cobre en un segundo sé que voy a recuperarme de esta fe paro, te lo juro Te fingió, te fingió cuando más la amaba te buscó para ver si la perdonaba te apague, te apague ya no tiene gracia y ese fue el premio mayor cuando más te amaba cuántas veces lo habré hecho en la vida y no sé de qué te encuentro velaba el destino cobrará tu mentira pa' que pagues esa mala jugada el destino cobrará tu mentira pa' que pagues esa mala jugada Dice que habías bebido mucho y a este varón irrespetaba ahí es donde yo me pregunto ¿Dónde quedó la que me amaba? ¿Dónde quedó la que me amaba? ¡Opa! 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 ¡Opa!